Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. A nombre del Instituto de Estudios del Caribe les doy la más cordial bienvenida a la duodécima conferencia del presente semestre. Las conferencias caribeñas son una de las gestiones académicas más importantes de nuestra unidad de investigación, fundada en el 1958 por varios destacados caribeñistas. Entre estos deseo destacar a Eric Williams, padre intelectual de tan importante proyecto académico. Las conferencias caribeñas las iniciamos en el 2007 y las hemos ofrecido de manera ininterrumpida hasta el presente. Las mismas son auspiciadas por la oficina del rector, la oficina de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Radio Universidad y la Biblioteca Regional del Caribe. Estos son el resultado del esfuerzo encomiable del doctor Humberto García Muñiz, gestor de DIGI Iniciativa y del apoyo de todo el personal docente y no docente del instituto. Además, reconocemos el apoyo de la universidad en las grabaciones y transmisiones simultáneas de estas. Lamentablemente, al presente, la continuidad de este proyecto académico se está viendo amenazado por la incomprensión de algunos administradores, por las trabas burocráticas y la crisis fiscal del recinto. Esto, a pesar de que se reconoce públicamente que las conferencias caribeñas son uno de los principales proyectos académicos del recinto de Río Piedras, que estas han redundado en un archivo digital de gran relevancia para toda la comunidad de la región, para personas interesadas en los estudios caribeños y para los cursos que se ofrece sobre la temática caribeña. Hoy consignamos nuestra defensa de las conferencias con Ovaluarte, de la Agenda de Internacionalización del Recinto de Río Piedras y en el Instituto del Caribe nos comprometemos a la defensa de tan importante proyecto académico. Como dato importante, les voy a informarles que hasta el presente ya hemos ofrecido sobre 290 conferencias y las mismas han abarcado ponencias, conversatorios, mesas redondas, presentaciones de libros, así como simposios, documentales, cortometrajes, presentaciones musicales y otras actividades. Las mismas ilustran el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario de nuestra unidad al considerar temas de las ciencias sociales, estudios culturales, las ciencias naturales, las ciencias ambientales, las humanidades y otras disciplinas. Es nuestra misión, como se estableció desde la fundación de la unidad, llevar a cabo, fomentar y divulgar los resultados de las investigaciones y estudios sobre la región. De esta forma, cumplimos con ofrecer al público universitario y a la comunidad en general, en y fuera de Puerto Rico, una pluralidad de áreas de estudios que atiendan la complejidad y heterogeneidad del Caribe y más ahora que enfrentamos retos asociados a procesos como el cambio climático, nuevas campañas intervencionistas, la movilidad transfronteriza y otros muchos problemas. Además, deseo informarles que nuestro objetivo de divulgación se plasma también a través de la publicación periódica de la revista Caribbean Studies, nuestro órgano académico de prestigio internacional, catalogado como la primera revista académica de recinto de Río Piedras por varios índices internacionales. Esto a base de varios criterios, entre estos la rigurosidad académica y la publicación ininterrumpida. A la luz de todo lo antes expuesto, hoy el Instituto de Estudios del Caribe se honra en tener como invitada a Glorimari Peña, estudiante de maestría del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de este recinto. Ella nos disertará sobre migrantes dominicanas en Puerto Rico, memorias de una travesía en Yola. Para presentarnos a Glorimari, cedo el micrófono al doctor Juan Hernández García, coordinador del programa graduado de Historia de este recinto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias primero a Humberto por la invitación a Glorimari. Quiero excusar a la profesora Mayra Rosario Rutia, que originalmente iba a hacer la presentación, pero no pudo estar aquí con nosotros. Así que para mí, yo soy el que tengo el privilegio de presentar a Glorimari Peña Licea, estudiante de maestría de nuestro programa graduado de Historia. Glorimari está pronta a defender su tesis titulada La Yola se va, Migración Indocumentada Dominicana a Puerto Rico, 1985 al 2000, bajo la dirección de la profesora Mayra Rosario Rutia. En el día de hoy, nos va a presentar un trabajo titulado Migrantes Dominicanas en Puerto Rico, Memoria de la Travesía en Yola. Entre los diversos proyectos en los que Glorimari trabaja, ha trabajado la historia oral, incluso como cuestión metodológica, no solamente con las personas que han llegado a Puerto Rico en Yola, sino también de manera teórica en la historia. Ha presentado también sus trabajos en diversos foros, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Entre ellos, Latino American Studies Association, LASA, donde presentó este el año pasado en Barcelona y donde va a presentar ahora en mayo en Boston. También va a presentar este año en el Caribbean Studies Association, en Colombia en junio. Lo que va a presentar el LASA va a ser esta emigración en tiempos de quiebra sobre los dominicanos en Puerto Rico y su participación en las manifestaciones en pro de los derechos civiles en la isla. Además, el LASA es organizador a un panel titulado Visiones Caleidoscópicas de América Latina, breves acercamientos subjetivos. En el Congreso de CISI presentará la ponencia y ya llegó la hora de volver el retorno de los dominicanos en Puerto Rico. Hay que también señalar que dentro del programa Grado de Historia, Gloria y Marí se ha destacado por no solamente sus presentaciones, sino diferentes paneles que ha organizado no solamente dentro del recinto, sino incluso fuera del espacio universitario. Así que, sin más, los dejo con Gloria y Marí. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar dando los agradecimientos. Quiero agradecerle al Instituto de Estudios del Caribe por permitirme estar aquí el día de hoy, a la doctora Ana Fabián y, por supuesto, al doctor Humberto García por la oportunidad y más que eso por ser mi mentor a lo largo de estos años, ya que este tema nació en uno de los cursos que tomé con él. Y a todos ustedes por estar aquí en la tarde de hoy. Esta presentación se titula Migrantes Dominicanos en Puerto Rico, Memorias de la Travesía en Yola. Quiero comenzar, me gusta mucho comenzar mis presentaciones usando esta cita del escritor Junot Díaz, en donde dice, mi abuelo está convencido de que la diáspora es la venganza de Trujillo por la traición de su pueblo, Fuku. Tan reciente como el pasado domingo 31 de marzo del 2019, Kelvin Lorenzo subió a la página Airflow Puerto Rico un video que documentaba la entrada de una yola por una de las playas de Rincón. A plena luz del día se puede observar que a más de una decena de dominicanos saliendo de la embarcación y escondiéndose, mientras que el resto de las personas estaban disfrutando de la playa en un día feriado. Este video salió, yo creo que hace menos de un mes, en donde la gente estaba disfrutando del día feriado y ahí mismo llegó una yola y al fondo están los dominicanos internándose en el monte. En este otro video, algunos bañistas curiosos al fin se acercan a la yola al ver qué quedaba luego de la travesía. Los más visibles son los tanques azules de gasolina y algunas pertenencias de los migrantes. Ambos videos demuestran que a pesar de que hay una crisis económica en la isla, los dominicanos siguen viendo a Puerto Rico como una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Mientras que algunos piensan que la crisis económica y el embate del huracán María han sido razones para que los dominicanos no migren a Puerto Rico, la realidad es que los dominicanos siguen llegando. El 5 de febrero del 2019, el periódico El Nuevo Día, circuló la noticia, registran un leve aumento en los viajes ilegales de migrantes a Puerto Rico. Entre tanto, los puertorriqueños salen de Puerto Rico por la crisis económica. En el artículo se propone que los dominicanos ven a Puerto Rico como una fuente de empleo dentro del contexto de recuperación de la isla y la llegada de fondos federales para dicho proceso. Aunque la noticia hace referencia a rumores de oportunidad de empleo como la causa de que los dominicanos sigan llegando a Puerto Rico, detrás de estas llegadas existe un contexto histórico que se remonta a inicios de 1970. La migración indocumentada dominicana en Yola, Puerto Rico comienza a principios de la década de 1970. Esta migración, según varios académicos, es una de carácter económica, a diferencia de los dominicanos que se refugiaron en Puerto Rico, huyendo de la represión política del dictador Rafael Leonidas Trujillo. La dictadura de Trujillo y sus aliados tuvo una duración de un poco más de 30 años, de 1930 a 1961, año en que fue ajusticiado. La llamada era de Trujillo se caracterizó por ser una represiva ante la oposición, represión que desató los más macabros actos de violencia por parte del Estado. Asimismo, las mujeres eran abusadas, los antitrujillistas perseguidos, y parte de las riquezas del país pasaron a manos de los trujillos disfrazadas de nacionalización. Walter Bonilla, en su artículo Entre el recuerdo y el olvido, Las Memorias de los Exilados Antitrujillistas, menciona que Trujillo, por medio de esta represión o terror, mutiló la conciencia de la misma sociedad para enriquecerse. Mientras los Trujillos se llenaban sus arcas familiares de riqueza, en el campo continuaba el hambre y en los espacios urbanos reinaba el terror. Entre la ejecución de varios actos de represión, varios dominicanos, como parte de la oposición y para proteger a sus familias, decidieron exiliarse en Puerto Rico, Estados Unidos y en otros países de América Latina. Aún así, era difícil escapar de la represión de Trujillo. Muchas veces los exiliados activos en organizaciones en contra eran encontrados en otros países y ejecutados. Dicha represión aumentó de manera desmedida en la última etapa de la era de Trujillo. La solución del problema no fue necesariamente el ajusticiamiento. Los exilios continuaron incluso durante los 12 años de Balaguer. Sobre el régimen o los 12 años de Joaquín Balaguer, el historiador Frank Moyapons, en su libro Manual de Historia Dominicana, arguye que a pesar de que ocurrió la muerte de Trujillo, siguieron las prácticas represivas y de corrupción. Prácticas a lo que él llamó un trauma en la mentalidad dominicana. Debido a la cercanía de ambas islas y los elementos culturales de ambos países, Puerto Rico se convertiría en el refugio temporero de los dominicanos desde los inicios de la dictadura del jefe. Durante la tentativa de establecer la democracia en la República Dominicana, en 1962 se celebraron las elecciones presidenciales, siendo electo del doctor Juan Bosch, presidente de la nación. Juan Bosch prometió al pueblo dominicano romper con el monopolio de los Trujillos, garantizar un salario mínimo y seguridad social. Posterior a la nueva constitución de abril del 63, se garantizaron los derechos a la propiedad privada, reducción de la influencia de la iglesia, la legalización del matrimonio, entre otras medidas progresistas. El 25 de septiembre de 1963, los militares liderados por el coronel Elias Wessing y Wessing realizaron un golpe de estado a Juan Bosch, lo que derivó en su exilio a Puerto Rico. La inestabilidad política provocada por el ajusticiamiento de Trujillo y el golpe de estado a Juan Bosch desembocaron en la segunda invasión de los Estados Unidos el 24 de abril de 1965, conocida como la Guerra de Abril, en donde las autoridades norteamericanas hicieron el envío de 23.000 tropas con el fin de restablecer el orden. El fin de la llamada Guerra de Abril ocurre en el 66, con la mediación por parte de la OEA para asignarle el presidente provisional al doctor Héctor García Godoy y la elección de Joaquín Balaguer como el presidente de la República Dominicana en junio de ese mismo año. A lo largo del mandato del doctor Joaquín Balaguer continuaron las prácticas represivas en contra de la oposición. En la introducción de The Twelve Years, reporte especial de la CIA, contenido en la compilación de ensayos tituladas The Dominican Republic Reader, History, Culture, Politics, se explica que durante el mandato de Balaguer el gobierno secuestró y mató a cerca de 5.000 personas. El documentalista René Fortunato en su largometraje La violencia del poder, Los doce años de Balaguer, presenta a través de las imágenes audiovisuales la crueldad, las persecuciones y el asesinato de jóvenes comunistas por la Policía Nacional y el surgimiento de agrupaciones como la popularmente conocida Banda Colora, que causó terror entre los dominicanos. Los actos de coacción por parte del Estado provocaron que más dominicanos desearan salir de su país, conformando una ola migratoria desatada, pues, vinculada a la represión política. Sherry Gransmoop y Patricia Pessar en el libro Between Two Islands, Dominica International Migration, exponen que aunque es difícil vincular esta relación de represión con migración, es un factor que se debe considerar cuando hablamos, ¿verdad?, de esta ola migratoria. Pese a esta aseveración por parte de Pessar y Gransmoop, muchos dominicanos llegaron a la isla, ya sea de manera documentada o indocumentada, expresaron a través del rotativo puertorriqueño al mundo que salían al país del país por dicha represión. En la presidencia de Joaquín Balaguer, la migración fue utilizada como válvula de escape a manos del gobierno. En vez de ser un suceso lamentable o una pérdida para el país, la migración funcionó como método estratégico para sacar y debilitarla a la oposición. Específicamente a los sectores dominicanos con tendencias izquierdistas. La iniciativa estuvo a cargo del embajador norteamericano John Bartlow Martin en donde se le otorgaron visas a los dominicanos que cumplieran con los requisitos. Para que tengan una idea, de 1962 a 1963 se expiden 9,857 visas. Pese a que hubo cierta apertura para salir del país, las filas eran interminables, los requisitos casi imposibles de cumplir y para las personas que vivían en la zona rural una distancia que costaría tiempo y dinero adicional. Parte de estas vicisitudes que atravesaban los dominicanos son representadas musicalmente en los versos de la reconocida canción de Juan Luis Guerra, las visas para un sueño. Los dominicanos que querían entrar al territorio estadounidense de manera formal tenían que solicitar la visa norteamericana y para esto tenían que hacer largas filas, llenar muchos papeles que frecuentemente eran devueltos por no ser llenados correctamente y costear todo el proceso. Estos trámites quizás eran un poco más sencillos para las personas que vivían en la capital pero para las otras personas con menos recursos económicos que tenían que venir de las afueras de la ciudad el proceso resultaba una pérdida de tiempo. En consulado no daba abasto con las solicitudes de visa lo que provocó que muchos dominicanos se quedaran varados en el país u optaran por otra forma de salir. La migración indocumentada fue en muchos casos una forma alterna de poder salir de la República Dominicana. Como se menciona en líneas anteriores la desigualdad social fue una de las razones por la cual las personas decidían saltar o abandonar el proceso de solicitar una visa. Además muchos dominicanos que salieron no solo a Puerto Rico sino a los Estados Unidos y América Latina muchas veces contaban con el apoyo de otros grupos políticos o familiares. No obstante esta migración de tendencia política establece un precedente en la migración indocumentada en Yola que no necesariamente está atada a una represión política sino más bien a razones económicas y una inestabilidad reflejada en protestas de parte de varios sectores de la sociedad dominicana. Las yolas son embarcaciones por lo general frágiles construidas por los mismos migrantes antes del viaje o motonaves pertenecientes a pescadores. Los migrantes utilizan estas yolas como método de transporte para desplazarse a las costas de Puerto Rico. Entre República Dominicana y Puerto Rico se encuentra el Canal de la Mona el cual se caracteriza por sus fuertes corrientes y ser un hábitat ideal para tiburones y otras especies marinas. Estas embarcaciones frágiles usualmente cruzan este temeroso canal desde una, dos, veinte, cuarenta, cien personas. Uno de los primeros casos reportados a los medios de comunicación fue expuesto por el periódico El Mundo en donde el viernes 21 de abril de 1961 tres dominicanos llegaron en un velero. Ellos huían de la represión del dictador Trujillo y llegaron con la esperanza de recibir asilo político. Ya en la década de 1970 vecinos del área de Cabo Rojo al oeste de Puerto Rico veían llegar dominicanos y expresaron al periódico que no era la primera vez que veían dominicanos llegar a esa zona. La primera entrada indocumentada de la década según El Mundo fue documentada el 19 de diciembre de 1970. Varios residentes del sector La Pitaya alegaron ver a siete personas que desembarcaron en la zona. Se alega en el periódico que arribaron alrededor de las seis de la mañana al bordo de una motonave de matrícula dominicana que llevaba un cargamento de viandas hacia una pequeña isla de las Antillas Menores. A esta versión de los vecinos se le añade que no era la primera vez que ellos veían dominicanos arribar a la zona. A pesar de que la migración indocumentada tiene un aumento exponencial en la década de 1980 ya en el periódico los vecinos hacen declaraciones que exponen las tendencias y o peculiaridades de este fenómeno migratorio como por ejemplo que ya en ese año habían visto llegar 50 dominicanos por el área y que usaban la isla de trampolín o sea que era de conocimiento popular que no solamente que llegaban a Puerto Rico sino que llegaban con la intención de seguir hacia los Estados Unidos. Para ir entrando al tema medular de esta presentación ¿Cómo se caracteriza la participación de la mujer dentro de este fenómeno migratorio? Es importante destacar que el estudio de la mujer dentro de los movimientos migratorios es una tendencia reciente que ocurre durante la segunda mitad del siglo XX. Marina Arisa en su texto Ya no soy la que deje atrás mujeres migrantes en la República Dominicana argumenta que allá a principios de los años 70 fue el pleno reconocimiento de las migrantes como trabajadoras como personas que se desplazan en movidas por una determinación laboral y no como simples acompañantes o migrantes asociacionales. Muchas mujeres decidieron dejar su hogar y sobre todo dejar a sus hijos para buscar mejores oportunidades tanto de empleo como de calidad de vida. Es interesante cómo Marina Arisa trabaja la experiencia de estas mujeres migrantes antes y después de moverse. Plantea cómo el país de origen implica una ausencia de oportunidades y el destino lo contrario oportunidades. Esta ausencia de oportunidades en la República Dominicana se da debido a los factores políticos y económicos mencionados a inicios de esta ponencia. Helen Zaffa menciona que entre 1981 y 1991 cerca de una cuarta parte de la población estaba desempleada permaneciendo el desempleo de mujeres mucho más alto que el de los hombres que ella da ahí la cifra que era la tasa de desempleo en las mujeres era de un 46.7% versus un 11.8% en el 1991. Precisamente debido a esto Helen Zaffa menciona que 50% de los dominicanos que emigraron hacia los Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico entre 1985 y 1989 eran mujeres. Dentro de este marco de la década de los 80 la presencia de las mujeres en los viajes en Yola era notable. En mayo de 1985 31 dominicanos fueron encontrados sin rumbo en el Canal de la Mona. De los 31 pasajeros 11 mujeres fueron repatriadas y entrevistadas por corresponsales del periódico Listín Diario. Las 11 mujeres expresaron a Listín Diario que emigraron por hambre, falta de trabajo y desesperación. A pesar de ser capturadas eran mujeres que estuvieron en consenso de que no vacilarían ni un solo momento de presentarse otro viaje. En la noticia presentada esta noticia representa una cruda realidad la transgresión versus la muerte. Dos de las migrantes expresaron que preferían arriesgar y perder la vida en alta mar antes que morir de hambre y cito no es nuestra intención viajar en forma ilegal a Puerto Rico pero para morir de hambre y miseria junto a nuestros hijos es mejor tratar de exponer la vida en busca de algo mejor. Mejor morir en una en alta mar y no ver a sus hijitos gritando de hambre y muriendo por falta de asistencia. Para estas 11 mujeres la travesía significó más que un riesgo una oportunidad de ofrecer un mejor porvenir a sus hijos aunque esto implique transgredir las leyes de su país y las leyes federales de los Estados Unidos aunque la ley el estado sus amigos familiares y hasta Wilfrido Vargas les digan que no pueden viajar ellas como quieran deciden montarse en una yola. Vamos a escuchar un poquito de merengue ahora. Se escucha ahí. No te mostres ni se llora porque te van a engañar No te mostres ni se llora porque te tiran al mar hermano mío ten un poco de paciencia y no des no te contienes para ir a venir a mi lugar los que hoy te están también los pajaritos en el aire no son más que criminales de ese peligroso van con tus besitos con tus negocitos en tu país estar en tu patria con tus familiares y no en alta mar sin saber si vas a llegar oye este consejo hermano mío las cosas están tan mal como en nuestro país prestenle atención al estribillo ahora no te mostres ni se llora porque te van a engañar no te mostres ni se llora porque te tiran al mar hay gente que no quiere trabajar y está conquistando gente para viajar por el mar y hacen miles de promesas pero te piden primero te nego que como sea una tumba de dinero no te mostres ni se llora porque te van a engañar no te mostres ni se llora porque te tiran al mar puerto rico queda cerca pero monta de un avión y si consigues la visa no hay problema en migración pero no te vayas yola no te llenas de ilusiones en el canal de la muerte comen los tiburales al igual que esas 11 mujeres arriesgaron su vida y se montaron en una yola para viajar a puerto rico luisa, ana, maría y gloria pudieron completar la travesía y establecerse en la isla entre ellas las razones son diversas pero tienen un factor en común ofrecerles una mejor calidad de vida a sus hijos de las mujeres entrevistadas en mi investigación la memoria de don Luisa ofrece detalles fascinantes en cuanto a la organización de estos viajes en Yola pero más aún las vicisitudes y transgresiones que se cometen dentro del proceso de desplazamiento estaba desempleada tenía tres hijos y no le alcanzaba el dinero decidió viajar a puerto rico y llegó a las costas de Isabel el 21 de diciembre de 1990 la precariedad que enfrentaba en la república dominicana el desempleo ser madre soltera y no tener que darle de comer a sus tres hijos fueron las razones principales por las que Luisa decidió montarse en una yola para que ella y sus hermanos pudieran cumplir el sueño americano él se convirtió en reclutador de pasajeros para poder ahorrarse el costo de esa travesía lo que Luisa no sabía era que el dueño del viaje quería conocerla y eventualmente se iba a enamorar de ella cito cuando él llega otra vez volvió y me dice eh tú quieres salir a tomarte una cerveza no te voy a decir que le dije que no porque le dije que sí porque yo me quería ir con lágrimas en sus ojos y en voz baja Luisa contó de forma detallada que el dueño del viaje le regaló el dinero y dijo que podía viajar gratis ya que él se enamoró de ella ella transgredió su propio cuerpo para poder asegurar un buen porvenir para sus hijos y a pesar de que le fue difícil para ella contar esta parte de su travesía con su nieta en sus brazos menciona que no se arrepiente ya que gracias a eso aseguró el futuro de sus hijos esta relación de poder que se da entre el dueño del viaje y Carmen se vuelve a repetir de otra forma en Puerto Rico Luisa al vivir en Santo Domingo tuvo que viajar en autobús en un autobús pequeño desde la capital hasta la costa centro-norte del país ella se despide de sus hijos los deja con su madre y aborda el autobús junto a otros migrantes reclutados en la capital al llegar al monte se encuentran con la sorpresa no solo su grupo había llegado al punto de encuentro sino que había ya decenas de personas esperando que saliera el viaje de repente se siente perdida y no entiende la dinámica donde va a dormir como va a comer cuando sale el viaje cuántas personas caben en ese primer viaje agradeciadamente doña Luisa se encuentra con unas amigas del barrio y un primo y es entonces que ella y los que llegaron junto a ella consultan lo que pueden hacer para sobrevivir el primer consejo que reciben es que busquen ramas para construir lo que va a ser su casa por el tiempo que estén en el monte en cuanto a la comida había unas personas encargadas de repartirlas en ese primer día Luisa relató que lo que había para comer era arroz blanco con pica pica que son unas sardinas picantes para comer tenían que hacer una fila la cual estaba custodiada con hombres con machete para que nadie se acercara al caldero como no habían utensilios para comer utilizaban hojas de plátano que encontraban en el monte en resumen en el monte había una brigada encargada de la comida como también de la construcción de la yola y de la seguridad del espacio que ocupaban dentro de todas las situaciones que Luisa pasó en el tiempo que estuvo en el monte incluyendo tener una herida en una pierna que le ocasionó un alambre de púas entrando también tuvo que beber y recolectar agua para el campamento en un bebedero de vacas que se encontraba a medio día de distancia y estuvo sin bañarse más de cinco días solamente haciéndose con esa agua no potable luego de casi dos semanas por fin llegó el día en que la yola iba a salir pero la suerte le pasó otra jugada durante la decisión de quién iba a salir en ese viaje dentro de todas las personas que había Luisa no fue la elegida entre lágrimas Luisa le reclamó al dueño del viaje que había violado el trato que ellos habían hecho al final el reclamo no valió de nada y ella no estuvo a bordo en esa yola ya que no se pudieron ir Luisa decidió regresar a la capital y junto con una amiga y otro grupo de personas pero no se concretó por la presencia de la marina de guerra de la república dominicana regresaron nuevamente al monte y ahí es que ella dice que lo duro fue volver patra regresaron de noche al campamento y tan pronto llegaron el resto de los migrantes se burlaron de ellas porque al final tuvieron que regresar pero la burla no fue solamente con lo que se encontraron sino que había nuevas noticias la yola que había salido no iba a regresar esto resulta peculiar porque la yola si la construyen de manera eficiente pueden regresar a la república dominicana así que para que ese viaje se volviera a concretar otra vez tenían que reclutar a nuevos pasajeros y generar dinero para la compra de los motores y los tanques de gasolina luego de tres semanas desde la llegada al monte en medio de la construcción de la yola entró más gente el doble de la cantidad que al llegar Luisa dentro de estas personas que entraron también entró un amigo de Luisa que era ayudante del dueño del viaje además de ofrecerle protección durante el proceso este amigo le trajo un saco y era uno de cosas que le envió su madre entre estas cosas una carta que explicaba que su hija menor estaba muy enferma y que ella tenía que regresar a su casa cuando buscan el mismo paquete en la misma bolsita dentro de un nuevo testamento que le habían puesto su otra hija le puso otra carta diciendo que eran mentiras de su madre que se fuera para Puerto Rico que su niña estaba bien en el transcurso de la tercera semana llegó el día en que la yola estaba lista la yola la tenían en otro lado escondida y para poder abordar había que entrar al mar y sostenerse de una soga en el trayecto hacia la yola Luisa la pica un alacrán desgraciadamente en el mismo pie donde se había herido con el alambre de púas cuando Luisa se tira con la soga para montarse en la yola no sabía que tenía que subir con la soga se queda esperando a que la hablen y ahí por poco pierde la vida ahogada a pesar de esto la rescataron la ayudaron a subir debido al estado en que estaba su pierna una vez en la yola Luisa observa que la yola habían unos hombres armados con machetes velando por la seguridad de las personas a bordo cuando la yola se llenó personas intentaron nadar para tratar de abordarla pero estos hombres armados estaban también encargados de no permitir que personas no autorizadas subieran a la yola el mar estaba muy picado y Luisa relató que la gente estaba llorando orando rezando vomitando unos prometieron que si sobrevivían nunca lo iban a hacer otros se convirtieron al señor la yola estaba a punto de virarse a las mujeres le hicieron una advertencia en el viaje si están en regla se tienen que quedar cito lo primero que te dicen es que si tú tienes la regla no te puedes montar porque si te llega la regla y ahí en la yola te tiran para el mar porque los tiburones después viran la yola eso es lo primerito que te dicen ellos si lo han hecho o no no sé porque conmigo no pasó pero eso es lo primero que te dicen si usted tiene la regla usted se tiene que quedar y si está al llegar hoy o mañana o en lo que llegamos se tiene que quedar también y si llega te tiramos para el mar para que los tiburones te coman sola y no a nosotros eso dicen sea miedo o no eso dicen cierro cita Luis entre el mal tiempo y la angustia aferrada a su nuevo testamento escucha que el capitán menciona a los encargados de la seguridad que agarren los machetes que van a regresar la gente se alborotó y el capitán mencionó que él tenía a 106 personas a su cargo que tenía que llevar a salvo a las costas de Puerto Rico y que debido a las condiciones del mar él no iba a arriesgar su vida en adición de la orden de la orden de que en caso de que alguien se altere los hombres encargados de la seguridad tenían el permiso de darle un machetazo al regresar también Carmen perdón Luisa sufrió una hinchazón de sus piernas por el exceso de sal el viaje de regreso afectó la yola la prueba quedó destruida muchas personas terminaron heridas al bajarse debido al mal tiempo en el mar y las condiciones en las que terminó la embarcación solo en unos días intentan salir a la misma yola la cual la habían arreglado luego de sufrir los embates del mar cuando van en camino uno de los motores comienzan a fallar y terminan dejando de funcionar el capitán nuevamente informa que tienen que regresar ya que con un motor dañado es casi imposible continuar el viaje a todos los migrantes no les quedó más que esperar la compra de un nuevo motor y de gasolina así que luego de estar en un mes en el monte en el tercer intento finalmente la yola sale y en un día perfecto ya que había buen clima y cambiaron la yola a una ubicación más segura para que las personas pudieran abordarla sin ningún problema a pesar del buen tiempo Luisa le preocupaba el canal de la mona debido a todas las historias que se habían contado acerca del temeroso canal resulta que ella tuvo la experiencia contraria era un día soleado el mar se encontraba tranquilo y a pesar de que Luisa describe el mar con un color muy oscuro no lo encontró tan temeroso como lo habían descrito simplemente el mar tenía un color oscuro y estaba sereno la gente estaba feliz cantando porque ya sabían que iban a llegar sin ningún contratiempo el capitán también anuncia que ya estaba llegando pero que tenía que hacer tiempo porque si no llegaban de día y eso implica un riesgo mayor que los capturan un denominador común en los testimonios de las travesías en Yola es que los capitanes de las Yola se dejaban guiar por una estrella citó a Luisa él venía dejándose llevar por una estrella ese era el radar de él Luisa calcula que a cierta hora de la madrugada cuando ya no había sol es que llegaron a las costas de Rincón Luisa con las piernas hinchadas y acalambradas se bajó de la Yola la cual el capitán llevó hasta la orilla de una playa y ahí dijo esta Yola no vuelve luego de huir de la policía y esconderse por hora y escuchar como la policía capturaba a los que venían con ella encontraron a un señor puertorriqueño que le ofreció su ayuda el amigo de Luisa quien ya tenía experiencia decidió que sí que debían seguir a este señor como la policía rondaba el área el señor les dijo que se escondieran hasta que él los llamara con un pito o un silbido cuando él silbó ellos entraron a la casa ahí les dieron comida que él compró afuera ropa y le compraron medicinas a Luisa ya que estaba mal de la garganta también el señor recogió los números de todos los familiares para contactarlos porque esta ayuda no era gratis cito no tranquilos que yo no soy yo soy de aquí yo no soy federal yo los voy a ayudar cuántos son ustedes no hay problema mi casa es más arriba yo me busco los chavos y le llamo a los familiares resulta que este señor iba a cobrar 100 dólares por cabeza y el grupo era de 7 son 700 dólares en una tarde según Luisa el señor no los llevó a su casa sino que los llevó a un lugar un tipo de choza en donde metía a los dominicanos cuando pasó el tiempo llamó a los familiares y el señor los llevó a su casa para que se bañaran y cogieran ropa de un cuarto que estaba repleto de ropa usada cuando le pagaron el dinero a Luisa pues su amigo le pagó le pagó el costo de rescate que así es como los dominicanos lo llaman rescate se lo tuvo que pagar porque ella no tenía a nadie aquí en Puerto Rico ellos después de eso se establecieron llegaron al área metropolitana y llegaron a casa de una señora que ella tendía a hospedar dominicanos que venían de manera indocumentada ella era puertorriqueña y ella les alquilaba habitaciones en lo que ellos se establecían y conseguían trabajo ahí vivían alrededor de 15 dominicanos en esa residencia de casualidad un amigo cercano de Luisa el cual era su vecino en Santo Domingo estaba viviendo frente a este hospedaje así que a través de él se pudo contactar con su familia y le dieron el contacto de unas personas de una iglesia que eran amigos de un primo de Luisa eso es una anécdota bien peculiar porque ella confió llamó a estas personas y esto resultó en que ellos anunciaron en una plaza pública que habían llegado dos dominicanas indocumentadas recogieron dinero y las pusieron esclavizadas a limpiar casas a envejecientes y las privaban de todo contacto ellas tuvieron que Luisa lo que hizo fue escondida pidió un teléfono y llamó a esta misma señora que la hospedó acá en el área metropolitana y así pudo escapar el amigo de Luisa iba a ir a Estados Unidos y le dijo a ella que si se querría ir con ella que le podía conseguir los documentos falsos para ir al aeropuerto como Luisa es negra ella no quiso arriesgarse al aeropuerto porque sabía que le iban a cuestionar más por su color de piel y por eso es que se decidió quedar aquí en Puerto Rico Luisa más adelante sufre agresiones sexuales por parte de un empleador es utilizada junto a una amiga por la pastora que le dio a ofrecer la ayuda y es engañada para pagar mientras vive en un sitio gratuito entre otras vicisitudes ella la villa panamericana cuando fue ocupada por varias personas pues una persona le estaba alquilando una casa ahí cuando ese era un espacio ocupado que se supone que no tenía que pagar ningún centavo Ana al igual que Luisa decidió también arriesgar su vida en una Yola pero con un objetivo diferente amor y reunificación familiar el esposo de Ana viajó en Yola primero a Puerto Rico y pudo regularizarse luego de unos años a través del matrimonio por acuerdo aunque Ana y su esposo habían terminado la relación antes de él irse a Puerto Rico en la primera visita que él hizo como residente norteamericano decidieron retomar su relación y llegaron a un acuerdo ella lo iba a alcanzar su pareja se encargó de todos los trámites consiguió el viaje consiguió hacer el pago y el contacto en Puerto Rico gracias a que todos los trámites estaban listos Ana pudo llegar a Puerto Rico al mismo tiempo que sufría también una lesión en uno de sus pies de todas maneras tomó una Yola para reencontrarse con el amor de su vida y sus dos hijos de los cuales la niña estaba muy enferma así mismo aunque muchos migrantes que viajaban junto a ella le dijeron a ella que ella no iba a sobrevivir el viaje por la condición de su pie a la hora de correr ella demostró lo contrario con el pie lesionado con espinas incrustadas en el mismo pie y luego de nueve meses de pasar por una cesárea Ana salió desde Montecristi a la Romana de la Romana a Cabo Rojo pudo llegar a las costas de Puerto Rico y no ser atrapada por las autoridades Ana no podía creer que después de tanto tiempo sin ver a su esposo y a sus hijos había llegado a Puerto Rico riéndose Ana contaba que en múltiples ocasiones le pidió a su esposo y a sus hijos que la pellizcaran porque ella no podía creer que había completado la travesía luego de que todo el mundo le dijera que no iba a poder sobrevivir y que en la Yola por poco pierdo la vida por poco pierde la vida disculpen cito yo vomité yo vomitaba la sangre ya lo último estaba vomitando la sangre como si había sido como si había sido borra de café y de ahí para acá tengo una acidez hasta morirme será dijo uno esta está muerta vamos a echarla para el mar para que los tiburones se la coman como pude pude hablar pero mentira ellos no lo iban a hacer aquello era relajando o quizás tal vez porque como eran capitaleros no sé como yo no vi dijo nada más que era vomitando pero ellos no lo iban a hacer digo pero entonces yo les dije una palabra y dijeron ah pues está viva cierro cita luego de esas 24 horas en el mar y la ayuda de unos jóvenes que estaban acampando en la playa Ana pudo estar con sus dos hijos y su niña mejoró aunque dejó en Montecristi un pedazo de su corazón con nueve meses de edad al igual que Ana María llegó a Puerto Rico para ofrecerle una mejor de calidad a sus tres hijos ella viajó en Yola por segunda vez a Puerto Rico en 1999 antes de decidir viajar a Puerto Rico María había reunido dinero para irse a España ella encontró una oficina que tramitaba visas de trabajo para los dominicanos María era costurera en la zona franca y madre soltera fue poco a poco reuniendo el dinero pero ella junto a otros migrantes fue engañada es por eso que reúne dinero nuevamente y se monta en una Yola hacia Puerto Rico durante la travesía no pasó ninguna vicisitud para llegar a Puerto Rico fue deportada y apresada en la República Dominicana luego de María poder salir libre por decir que conocía a alguien relevante decidió nuevamente salir de su país pero esta vez ya se había acabado el dinero ¿cómo ella paga eso? pues decide pedirle a su madre el título de la casa para ofrecerlo como método de pago así que de Santiago viaja por tierra Miches y de Miches se monta en una Yola como mecanismo de defensa María cuenta riéndose que se hizo amiga de un hombre y venía sentada en sus piernas para que este hombre la protegiera cuando se bajó de la Yola salió corriendo y nunca lo volvió a ver María llegó a las costas de Aguada y en el mismo pueblo se refugió y fue secuestrada los dominicanos le llaman secuestro a la acción de los puertorriqueños que ayudan a los dominicanos cuando arriban a las costas ofreciéndole ropa comida atención primaria y el contacto para llamar a su familia o llegar al área metropolitana por suerte María tenía el dinero suficiente para pagar su rescate pagó y llegó a Santurce Francisca no corrió con la misma suerte tuve la oportunidad de visitarla en la provincia de María Trinidad Sánchez en el año 2016 es aquí donde conozco a Francisca y me comparte sus memorias de sus viajes en Yola Francisca viajó a Puerto Rico en el 2010 la necesidad que atravesaba fue la razón necesaria para salir de Puerto Rico la noche del viaje pensó que la dejaban pero la Yola dio una vuelta y la buscó Francisca no pagó un solo centavo y no hizo nada solo dijo que sí esto esto Frank Graciano describe ¿verdad? hace una descripción de las cuatro tendencias en la migración indocumentada y a esto ellos le llaman viajes de familia en donde no necesariamente están mediados por un capitán sino que un grupo de amigos y familiares se reúnen ¿verdad? ponen a hacer lo que nosotros llamamos un cerrucho o se reúnen dinero y pagan el viaje eso es una forma más segura ¿verdad? un poco más segura de llegar a la República Dominicana y no montarse en Yolas que están llenas a más de la capacidad justo cuando estaban llegando a Puerto Rico un helicóptero de la guardia costanera rondaba cerca de la yola y el capitán decidió regresar para dar una vuelta en lo que se iba durante el regreso los agarró un mal tiempo y perdieron el rumbo cito las palabras de Francisca y ahí duramos 17 días perdidos en el mar sin comida sin agua sin nada ya por el no teníamos gasolina ni nada en la yola pues decidieron botar el motor y todo ahí estábamos a lo que Dios quisiera a la desventaria como dicen ustedes se preguntarán ¿cómo sobrevivieron? ¿cómo se alimentaron? pues ellos se amarraban a la yola se amarraba uno cogía sargazo y de eso se alimentaban entonces dentro de la yola tenían un envase en donde le ponían un pedazo de tela y ahí trataban de sacar la sal al agua lo más que podían así que justo cuando estaban llegando perdón dentro de la memoria de Francisca y otras memorias podemos ver cómo los náufragos sobreviven en estas tragedias en este caso ocurrió algo místico una revelación según Francisca uno de los migrantes soñó con la solución del problema que todos tenían no sé por qué un muchacho se acostó ya teníamos 16 días y él dijo y él se acostó y se levantó asustado ay me hice un sueño que hasta que no se desaparezca el dos de la yola no vamos a salir a tierra al otro día un hombre se tiró al agua a buscar sargazo ya que se alimentaban de eso en ese momento los agarró la corriente su vecino al ver que estaban se estaba ahogando se lanzó a buscarlo lo último que recuerda a Francisca es que le lanzaron un tanque de gasolina y ellos se subieron no los vieron ahogarse pero los perdieron de vista horas después de los 22 dominicanos que estaban a bordo de esa yola 20 fueron rescatados por las autoridades de Caicos y repatriados a Santo Domingo a pesar de haber naufragado por 17 días y que su madre pensaba que nunca y que la madre de Francisca pensaba que nunca se iba a montar en una yola a los tres meses luego de estar naufragando por 17 días se montó en una yola y llegó a Puerto Rico pero fue descubierta por las autoridades federales regresó a la República Dominicana estuvo presa cinco días y ese fue el último intento que realizó para llegar a la isla y yo estoy también viva gracias a Dios pero pienso que no vuelvo a montarme jamás si vuelvo es por avión o legal no sé las acciones de las migrantes en el proceso de moverse también se pueden analizar desde el concepto transgresión las transgresiones se dan a la medida en que el contexto de un límite y la ruptura de este para Michelle Foucault la transgresión es un gesto que concierne al límite y ahí es donde en la desgadez de esa línea se manifiesta el resplandor de su paso los dominicanos al desplazarse de manera indocumentada comentan transgresiones desde la toma de decisión hasta regular su estatus migratorio en la isla estas transgresiones no son vistas solo desde el término de las violaciones a las leyes sino también a las autotransgresiones y las transgresiones cometidas por otras personas como por ejemplo los puertorriqueños desde la óptica de las transgresiones todas estas dominicanas transgreden las leyes de su país y las leyes migratorias federales pero todos los participantes de este fenómeno migratorio las cometen las transgresiones a la ley las cometen los policías y marinos que no impiden los viajes los capitanes que muchas veces transgreden los derechos humanos y por qué no los puertorriqueños que secuestran a los dominicanos y tienen una ganancia monetaria del proceso a medida que los migrantes se van desplazando cometen y sufren otras transgresiones por ejemplo Luisa no solo transgrede las leyes de su país y las leyes federales sino también transgrede su propio cuerpo para poder pagar la travesía en Yola el dueño del viaje tenía el control de la esperanza de Luisa lo que a su vez refleja una relación de poder Luisa es transgredida por uno de sus empleadores una vez establecida en Puerto Rico él la agredía tocando sus senos y rozando su cuerpo la mantenía callada por amenaza si dices algo llamo a emigración además fue engañada por una puertorriqueña que es la que les mencioné anteriormente por vivir en la villa panamericana estructura abandonada que fue ocupada lo que se suma a ser esclavizada por la pastora durante alrededor de una semana María también pasó vicisitudes como empleada doméstica en donde también se le violaban sus derechos y se enfrentaba una relación de poder en desventaja por ser indocumentada ella consiguió trabajo al llegar ya que una señora estaba buscando una dominicana recién llegada en Yola para que trabajara en su casa desde un inicio esta mujer sabía que una persona indocumentada puede aguantar mucho y ser explotada ya que si se revela pone en riesgo su vida en Puerto Rico esto significa echar a la basura todo el sacrificio que arriesgan los dominicanos cuando abordan esta Yola para María eso no significaba que había conseguido rápidamente un empleo honrado pero la realidad fue distinta la dueña de la casa estaba lista para sacarle el jugo a esa nueva dominicana y cito las palabras de María cuando voy a la casa primeramente había que ponerse un uniforme de cachifa como las de las novelas además de ella mencionar el uniforme que reafirma esa condición de poder era una forma de controlar la vestimenta porque ella expresó en la entrevista que era un uniforme feo y largo para que el esposo de su empleadora no fuera tentado por el cuerpo de María además de tener que usar uniforme también tenía que quedarse en la casa tenía solo un día libre en la semana que era para distraerse un poco y comprar objetos personales el resto de la semana era un infierno solo le daban desayuno y almuerzo pan y café y al mediodía un sándwich no le daban de cenar ni tampoco le permitían salir en la semana al María verse esclavizada y restringida de su libertad renuncia de forma jocosa menciona que prefería trabajar en una barra y aguantar hombre a sufrir ese maltrato además de sufrir y cometer transgresiones estas mujeres establecidas en Puerto Rico mantienen vínculos directos con su país de origen y realizan prácticas transnacionales como el envío de remesas el voto ausente poseen la doble ciudadanía y contemplan un retorno en vaivén la maternidad también es un factor crucial a la hora de tomar la decisión de viajar y parte de estas prácticas transnacionales continúan que continúan con los migrantes una vez se establece en el caso de las mujeres migrantes la mayoría deja a sus hijos a cargo de sus abuelas con la intención de una vez estar establecida comenzar a enviar dinero para su manutención disculpen y cuando regularicen su estatus migratorio comenzar el proceso de pedir a sus hijos estas relaciones de padres e hijos van a ser distintas en los términos hombre-mujer muchas veces a pesar de migrar si eres el proveedor o la proveedora del hogar estas responsabilidades te acompañan hasta el país receptor y por muchos años Luisa también sufrió por no tener a sus hijos cerca desde que comenzó el proceso tuvo que dejar a sus dos hijos que uno de ellos no llegaba al año con su madre y su hermana fue chantajeada con la enfermedad de uno de sus hijos pero por suerte el hombre que la ayudó casándose aquí en Puerto Rico hizo todo lo posible para que ella pudiera estar junto a ellos Luisa logró tener a sus niños consigo a diferencia de su actual esposo quien no ha podido conocer a uno de sus hijos de más de 21 años de edad Ana quien dejó a su hijo de 9 meses aún no se ha podido reunir con él en Puerto Rico y María trabaja incansablemente para enviarle mensualmente dinero a sus 3 hijos aunque estos son mayores de edad el migrar muchas veces rompe familias y puede llegar a ser un trauma para estos niños que cuentan con un padre o con una madre ausente en los años formativos a raíz del escándalo de los niños enjaulados en los centros de detención en los Estados Unidos me impresionó un video que se hizo viral un niño hondureño de 3 años pasó 2 meses en un centro de detención luego de 2 meses el niño no reconoció a su madre y la rechazó migrar siempre cambia los vínculos afectivos entre familias aunque regreses nunca encontrarás el lugar tal cual lo dejaste ni las personas serán las mismas en cuanto al voto ausente ninguna de las 3 votó en las elecciones de la República Dominicana o ha votado a pesar de esto el esposo de Ana si vota en las elecciones de su país a modo de análisis dentro de las entrevistas que he realizado en la mayoría de los casos los hombres por lo general son los más que se envuelven en los comités de los partidos políticos dominicanos aquí en Puerto Rico y ejercen el voto desde el extranjero y quisiera ir finalizando para analizar el retorno en los dominicanos y vamos a poner aquí en los dominicanos Pégate botones y perata con la boca y aguantate vainanza todita laquerosa. Subiste nevera con cinco vacas entro y en un invierno en Nueva York te viste muerto. Calla la nieve sobre el cuerpo adormecido, te exata lo que te pime tu vestido. Viste una visión, una discoteca, bajo derramada dos morenas bajando cerveza. No, 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 no. No, 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 no. A veces la gente se quiere mover, salir pa' ver, como el celo otro bebé. Te puista, te diste, vinita y quisiste, que es como tú dijiste. Calle, calle, mamá, culé, calla, con la saliva ya pa' que pueda, me cuenta que no hay de na'. En la canción, en una de las partes dice Llevo nueve años llenando maletas Y que le va a dar, cuando llegue a donde su abuela Le va a dar todas esas cosas que se recolectan Y es como un llamado, ¿verdad? A regresar al país de origen En su canción, La Hora de Volver, Ritindiana ofrece Una alternativa de regreso Un llamado a la conciencia de regresar La canción muestra que el trabajo que pasa el migrante en la diáspora Y todos los malabares que tienen que hacer Un mal innecesario cuando tienen la tierra en donde nace Aunque Ritindiana hable de un regreso definitivo La mayoría de los migrantes ven el regreso en Vaivén Para Luisa, el regreso es estar seis meses en Puerto Rico Y seis meses en la República Dominicana Cito Fíjate, sí, pienso que algún día Tengo una casa allá y yo pienso que sí Porque tengo la mayoría de mi familia allá Me gusta mi país, me gusta mucho aquí Pero cuando ya yo esté viejita, ¿qué yo voy a hacer? Sí, pienso que sí Sí, tú sabes, que quizás algún día Ah, ¿cómo te digo? Como ir y venir así Durar un tiempo allá, volver Eso sí me gustaría Por eso tengo la casa Duro un ejemplo seis meses Vengo, vuelvo y me voy Tú sabes, eso es lo que yo quiero De la misma manera, Ana va y viene Para ver a su hijo y a su familia Una vez su hijo esté con ella Estará tranquila en Puerto Rico Y visitará a su familia en las vacaciones En el caso de María, por ahora no tiene planes De regresar a República Dominicana Pero sí añora construir una casa allá Y quizás ir a los Estados Unidos Aunque ella se siente cansada De tanto trabajar Como reflexión final Considero que estudiar la figura de la mujer Y su participación en la migración indocumentada Dominicana-Puerto Rico Es un tema que aún no está agotado Y que va más allá de ver a las mujeres Como migrantes que acompañan a sus esposos O empleadas domésticas Dicho análisis desde la óptica transnacional Permite profundizar en las relaciones de intercambio Que va más allá del movimiento de las personas Y que más aún transgreden los límites nacionales Y las leyes Entrando en dinámica con la sociedad puertorriqueña Y enfrentando relaciones de poder Muchos factores provocaron y provocan Que las quisqueyanas y quisqueyanos Dejen a su país Y aborden estas frágiles embarcaciones Pero cada caso goza de su particularidad En esta presentación Se fue más allá de los factores económicos La globalización, el FUCUM Y de Trujillo Para intentar reconstruir Las historias de estas heroínas Que componen los viajes en Yola A Puerto Rico Gracias Tenemos tiempo para preguntas o comentarios Si van a hacerlos por favor Usen el micrófono que está aquí al frente Para la grabación Cualquier pregunta o comentario que tengan Sobre la presentación Excelente que nos dio Gloria y Mario Y tenemos un rato para eso ¿Cómo llegaste del hip hop a las migraciones? Porque de la última vez que hablamos Tú me dijiste que no recordabas Cuando nos conocimos Y yo creo que fue Cuando trajiste a M13 para acá Y estábamos hablando del rap cubano Y la chavienda Y la segunda ¿Verdad? ¿Cómo llegaste de aquí a allá? Y la segunda sería ¿Qué es lo más que te has disfrutado De la investigación? Gracias Gracias Rafa Por la pregunta Pues Nada Yo creo que uno en la vida académica Explora varios temas En ese entonces Pues yo estaba Comenzando a familiarizarme con el Caribe Entonces Como siempre me había apasionado la música Y había En mi etapa subgraduada Había trabajado la nueva troga cubana Pues Para un curso Trabajé entonces El hip hop Y la representación de la escasez Pero Lo que pasó fue que Este tema nació en el curso de historia oral Que tomé con el profesor Humberto García Yo le sugerí varios temas Y cuando le sugerí este Pues él dijo que este era mi tema Y pues ahí Seguí trabajándolo ¿Qué es lo más que me gustó de este tema? Eso es una buena pregunta Y es algo bien personal Mi papá llegó en Yola A Puerto Rico En 1986 Y yo aprendí en la universidad Que soy un ser transnacional Que soy caribeña Que vengo de una tradición milenaria En el Caribe Y he formado mi identidad así Este Leyendo Aprendiendo Acercándome más a mi papá Y Y Verdad Y a este fenómeno Así que yo creo que eso es Lo más que me ha gustado Y lo más que me he disfrutado del proceso Porque En ese En ese término ha sido Como para mí Bien personal Y también viajar a la República Dominicana Este Sin ningún Apoyo económico De ninguna institución De mi bolsillo Llegando allá Estableciendo redes Y estableciéndome en una comunidad Y entrevistando Eso es algo que quizás Hace cinco años Diez años No me hubiera planteado Que iba a ser Gracias por tu pregunta ¿Puedes señalar a este nivel Algunas diferencias Entre lo que es La experiencia de las mujeres Y la experiencia de los hombres? Sí Precisamente Se puede ver En esas transgresiones Las mujeres Tienen que tomar Mucho más precauciones Que un hombre Específicamente En esa En esa etapa En las que están En el monte La gente se cree Que la travesía Solamente es En el mar Como pasó Como pasó con Luisa Luisa estuvo Un mes Internada En un monte Ahí se tienen Que desarrollar Distintas técnicas De supervivencia Y más como mujer Para no correrte El riesgo De una violación De que te quiten Tus pertenencias Entre muchas otras cosas En los términos De las relaciones Paternofiliales También es diferente Las mujeres Por lo general Quedan conectadas Con sus hijos Aunque tengan Veinti y treinta años Siguen enviándole dinero En el caso de los hombres Es distinto Muchas veces No todos Se van Y ya no vuelven A saber de ellos Así que En términos De la travesía Es diferente Si la mujer Está en regla En este caso Ninguna de las entrevistadas Me dijo Que si Me comentó Que si tiraron A alguien al mar Pero Me comentaron Hace poco Que el artista Y la gestora cultural Helen Ceballos Tuvo un performance En el cual Ella llegó A Puerto Rico Si no me equivoco De esa manera Y si tiraron A una mujer A la vuelta Por estar en regla Así que Esas son cosas Que nunca Un hombre Va a pasar Ni se tiene que preparar Para eso Pues quería saber Buenas tardes Gracias por la presentación Quería saber Si de casualidad En tu investigación Habías encontrado Algún cambio De patrones migratorios Sobre todo entre mujeres Antes de María Y después de María Noté que Habías mencionado algo Al comienzo Pero quería saber Si específicamente Habías visto algo así Porque Este conocimiento Que obviamente Muchos de los servicios En Puerto Rico Se dieron paralizados Por un montón de tiempo Muchos de los cuales Muchas mujeres inmigrantes Aquí gozan de ellos Sea en servicios Gubernamentales Para víctimas De violencia de género Sea para De mucha índole Y quería saber Si eso ha incidido En los patrones Si han fluctuado En esos patrones migratorios Entre mujeres Sea regresando A su país de origen O Haciéndoselas como pueden A mí Gracias por la pregunta Mi proyecto Se concentra más De 1985 al 2000 Pero siempre estoy pendiente De las noticias Y todo En cuanto al patrón Pues Después del huracán En ese periodo Después del huracán María Es que se ha visto Un aumento Si lo vemos Con las noticias De periódicos Que hemos visto Estaría interesante Eso ya es más difícil Ver Entonces porque Como ellos vienen De manera indocumentada Es bien difícil Tú determinar A menos que no se han detectado Cuántas mujeres Y cuántos hombres Vienen en esa yola Pero yo creo que Ese es un tema Que ¿Verdad? Que Esto es como Quien dice el presidente Esto da espacio A que otras personas Exploren ¿Verdad? La El estado actual De la migración Indocumentada Dominicana Yo recuerdo Que se yo Hace tres años En un foro Que gente me decía Ah pero ya eso se acabó Ya eso pasó Y ya mira Este El profesor Me estaba comentando Que habían encontrado Los restos de una yola En Aguada Yo creo que Esto no va a parar Que esto viene Antes de 1970 Es una conexión Que hay en las islas Y va a seguir Va a fluctuar Dependiendo de eso De la actividad económica Pero sabemos Que hay nichos En este momento Para el proceso De recuperación De Puerto Rico Incluso hace poco En Radio Universidad Estaban comentando eso De que no tenían Mano de obra De que Iban a incentivar Un proyecto Para que En las escuelas Vocacionales Se le diera Un adiestramiento A los estudiantes Y pudieran ganar 15 dólares En la hora Para poder trabajar Que Hay una necesidad De mano de obra Nosotros no queremos Hacer el trabajo Porque los dominicanos No pueden hacer No le están quitando El trabajo a nadie Así que En ese sentido No sé si te contesté La pregunta Pues Ha cambiado el patrón Brillante exposición Pero quería saber Por qué Vienen más mujeres Comunicadas Hacia Puerto Rico Que hombres Creo realmente La estadística Establece que De cada Diez Hombre Hombre No la Hay muchas Más mujeres Tienen 20 Algo así Bueno En inicio Según las entrevistas Y los recortes De periódicos Venían mucho más Hombres Al principio Yo creo que Luego las mujeres Como muchas madres Solteras Que son cabeza Del hogar Cuando ven la necesidad Pues ya no Sabes Olvídate del hombre La mujer es la que Tiene que salir Y entonces ahí Es que dejan a sus hijos Yo pienso que también Aquí en Puerto Rico Ahí ya no le pudiera decir Pero las mujeres Consiguen el trabajo En el sector doméstico Es bastante sencillo De conseguir Incluso mucho más Como fue el caso De María Que era una señora Que estaba buscando Específicamente Una dominicana Recién llegada Así que simplemente Nos tenemos que ir A Guaynabo Y buscar en las casas En donde Es casi El lugar de trabajo De muchas dominicanas Indocumentadas Yo pienso que En ese sentido Habría también Que indagar Un poco más En las estadísticas Que ahí tendría que ser Las estadísticas De los que son capturados No podemos establecer El número De los que llegan Porque como les dije Hasta que no se regularicen No aparecen en ningún lado Así que creo que En términos demográficos Pues esa sería Otra fase del proyecto Que hay que ampliar Así que gracias Por su pregunta Buenas tardes No sé si tocaste ese punto Porque yo llegué Un poquito tarde Por el estacionamiento Pero me interesa Saber un poco Qué hacen estas mujeres Para reunir el dinero Para toda esa travesía Y qué cantidad Más o menos De dinero Reúnen Y si es Un monedo nacional Dominicano Eso Si lo comentamos Al inicio Ellas pagan De distintas formas Pagan Reúnen el dinero En los casos Que comenté De estas cuatro mujeres Una viajó gratis Porque En el área Donde ella vive Es un área Es como uno de los puertos Desde donde sale la llora Así que ella Junto a un grupo De amigos y familiares Ella la invitaron A irse A montarse Y se montó Y se fue No pagó nada En el caso de Luisa Pues tuvo que cambiar Favores sexuales Con el dueño Del viaje Para poder viajar Está el mecanismo De reclutar personas También En el cual Tú reclutas Veinte personas Y por eso Tú vas gratis O le das ese Pasaje A otra persona gratis O reuniendo el dinero Con el Con el trabajo Humilde que tengan Los viajes Pueden costar En moneda nacional En ese periodo De estudio Podían costar Desde Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Pesos dominicanos Terminos de dólares Cien dólares Doscientos dólares Eso depende Del capitán En realidad Y de Como quien dice El paquete Que incluya Que incluya Verla a la travesía Porque Muchas veces Si viven en Santo Domingo Que es en el sur Se tienen que desplazar Hacia el norte Y eso es casi La distancia En lo que llegan A Puerto Rico Así que Ya el que te busquen En Santo Domingo Y te lleven allá Pues tiene otro costo Pero puede ser Varía No hay un No hay un precio fijo Puede ser Desde Como le dije Desde mil pesos dominicanos Hasta dos mil dólares Así que todo depende De los últimos que vi Eran dos mil dólares De los que son llamados Después del dos mil Como dos mil dólares Por venir Primeramente Felicitaciones Por la gran exposición Mi pregunta va dirigida A la forma en que utilizaste El concepto de transgresiones Hiciste referencia A la transgresión Desde una óptica legal Primeramente Transgrediendo esa ley En la República Dominicana Luego del Gobierno Federal De los Estados Unidos Mi pregunta va dirigida A si Entiendes Que Quizás De la perspectiva De género De género Cuerpo Estas mujeres Migrantes También se les puede considerar Como personas Que transgreden Otras ideologías O Otras formas Quizás por el mero hecho De la movilidad O como mencionaste El concepto Que ellas tienen De transnacionalidad Si entiendes Que más allá De la transgresión Legal Hay otras Maneras De De transgredir Desde la perspectiva Y las acciones De estas mujeres Si Estamos hablando Que Que La transgresión Es definida Por un límite Y que Se sobrepasa Ese límite Desde esa perspectiva Ellas rebasan O sobrepasan Fronteras nacionales Ya eso es otra Ruptura Completamente Distinta Rompen patrones Familiares Porque Se espera Que el hombre Sea la cabeza Al hogar Y sea el que salga Cuando se quedan solas Ellas son las que toman Ese rol Como te dije Transgresiones Al mismo cuerpo Cosas que ellas No quisieran hacer Lo tienen que hacer Dentro de esta misma movilidad Así que yo creo Que ellas van A lo largo De toda la travesía Desde la decisión Incluso ya establecidas Aquí en Puerto Rico Sobrepasando Esos límites Y transgrediendo Esos límites No sé si Te contesto La pregunta Había dos cosas Que quería mencionarte Rápido No sé si querías Hablar de ellas Una cosa que a mí Me llama la atención Siempre de tu trabajo Es que Yo creo que más Que la travesía Y no sé cuál sería La conjunción Conjunción Si sería La travesía Es la travesía O la travesía Para la travesía Siempre Historiográficamente Hablando de esto Por eso en Puerto Rico Se ha visto Solamente la cuestión Te montas en el barco Y te montas en el barco Y llegas a la isla Es todo ese proceso Incluso se muestra Como tú lo usas En los mapas Literalmente Trazando A través de Santo Domingo Donde la gente va Cruzando Lo otro que me llamó La atención Que no sé si querías Hablar un poco más Hiciste rápido Hoy la conexión Con raza Y género Mencioné En uno de los casos Creo que era Luisa Que además de mujer Es mujer negra Y en ese sentido Hay otra categoría Que lo mencionaste rápido No sé si querías Hablar un poquito más De esa intersección Entre raza y género En el proceso de migración A ser sincera A mí no me gusta Hablar de estas cosas Pero creo que es medular En el caso de Luisa Porque a ella Su color de piel Determinó muchas cosas Su color de piel Determinó Que ella se quedara En Puerto Rico Y no fuera A Estados Unidos E incluso su color de piel Determinó Con quién ella se casó Cuando ¿Verdad? Esto ella me lo cuenta En la entrevista Cuando ella está buscando Con quién se puede casar Por acuerdo Para poder traer a sus hijos Ella le dice Tienes que ir a Luisa A donde esta señora Que ella se encarga De casar A dominicanos Entonces Cuando ella va Esta señora Era como Yo lo pongo Como una celestina Porque era como Ok Pues si tú eres negra Tienes que ser Luisa Tienes que ser así Para cuando vayan A la cita Se vea que es un matrimonio Fiable Así que Ella quedarse en Puerto Rico Ella conseguir A la persona Con quien se casó Todo eso Estuvo determinado Por su ¿Verdad? Por su color de piel Y es algo Que otras personas ¿Verdad? Otros académicos Trabajan Yo en realidad Pues me concentro En las memorias Del viaje Y eso Pero es bien relevante Y se lo dejo Otros académicos Investigadores Que lo estudian ¿Cuál era la otra? No sé si Sí Porque precisamente La ¿Verdad? El concepto Para construir Esta investigación Fue bien complicado Porque no hay Como una receta O una metodología Específica Así que Hay que coger Conceptos de aquí Y haya Marcos teóricos Y uno de esos Es el concepto Del transnacionalismo Y precisamente El transnacionalismo Hace de que te vayas Más allá Del desplazamiento De un lugar A o B A que tomes En cuenta ¿Verdad? Las prácticas Que realizan Estos migrantes En el país Receptor Las que ellos Continúan Posterior Y las que Continúan Las segundas Y terceras Generaciones Para darle un ejemplo Que esto lo comenté La otra vez Uno de los hijos De Luisa Él llegó bien pequeño A los 18 años Se fue para Santo Domingo Cualquiera pensaría Que él es puertorriqueño Y que este Fuera su hogar En la migración Y cuando tú lo estudias Desde la perspectiva Transnacional Las nociones De hogar Cambian Y eso pasó En la segunda generación Para Luisa Casi que Puerto Rico Es su casa Y su hijo Que se crió aquí Su hogar Es República Dominicana Y eso pues Nos podemos adentrar A eso A través de la historia oral Y desde la perspectiva Transnacional ¿Cómo tú ves Las narrativas Que ha habido Lo que predominan O lo que se ha estudiado Sobre Sobre las travesías ¿Tú crees que Porque al escucharte Es un tono más De lo que lograron Reivindicativo Lo que superaron En vez de otras narrativas Que a veces más Se centran En lo ¿Verdad? En lo trágico En lo No sé Si por ahí abajo Si es algo Que quiere Cambiar O reivindicar De alguna manera Bueno Las historias Son de éxito Porque se hicieron Aquí en Puerto Rico Las entrevistas En el caso De Francisca Y los otros Nueve dominicanos Que entrevisté En la República Dominicana Su historia Sería Diferente Es una historia Del intento Y eso fue Lo que Lo que le pasó A Francisca Y en términos De las narrativas Pues Esas características Se ven mucho En la literatura Tenemos a Luis Rafael Sánchez Ana Lidia Vega Donde trabajan Precisamente Esas narrativas Donde Es una narrativa Es una más cruda realidad ¿No? Y de las vicisitudes Que pasan los dominicanos Pero aún así Yo pienso Que también No solamente De triunfo Yo creo que esto es Esta conferencia Se trató del sacrificio ¿No? Que cometen Todos estos migrantes Para llegar Aquí a Puerto Rico Y el sacrificio Que de manera diferente Realizan muchos Puerto riqueños A irse A los Estados Unidos Al igual que haitianos A República Dominicana Si no hay más preguntas O comentarios Pues Gracias a Gloria y Mari Por este Excelente presentación Y gracias a ustedes Por este Haber venido hoy Aplausos Aplausos Aplausos